¡Coloneano! ¡Cate así! ¡Coloneano! ¡Cate así! ¡Coloneano! ¡Cate así! ¡Coloneano! ¡Cate así! ¡Coloneano! ¡Buen palero! A la licencia Sanapi, 750 de Muniz, siendo las 19.45 horas del día 27 de diciembre del año 2013, se reúnen los integrantes del cuerpo elegido en las elecciones internas del pasado día 15 del corriente. De acuerdo a lo escrito en los artículos 26, 27, 67 y 73 de la Carta Orgánica Partidaria y en la resolución número 49 de la Junta Electoral del Partido Justicialista Bonaerense, se integra este consejo con los candidatos de la lista número 4 en su mayoría y la lista número 2 en su minoría, quedando conformada de la siguiente manera. Presidente, el señor Claudio Luis Pérez. ¡Bien! 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 ¡ El secretario administrativo de actas, quien les habla, Juan José Toledo. El secretario de organización, el compañero Sebastián Abayán. El secretario de coordinamiento, el compañero Miguel Ángel Jorastieri. El secretario de asunto social, el compañero Pedro Croche. El secretario de relaciones, el compañero Jorge Luis Coco González. El secretario de finanzas, el compañero Rubén Meji López. El secretario de cultura, prensa y propaganda, el compañero Marcelino Díaz. El secretario de la mujer, la compañera Norma Sosa. Secretario Gremial, el compañero Francisco Lucheta. El secretario de la juventud, la compañera Jessica Bazán. El secretario de derechos humanos, el compañero Hugo Hernando Gamboa. Secretario técnico profesional, el compañero Hipólito Fuentes. Secretario de discapacidad, el compañero Héctor Rubén Lucero. Primer vocal titular, el compañero Juan José Vieites. Segundo vocal titular, el compañero Rafael Tabla Campos. Tercer vocal titular, el compañero y consejal Bruno Sabino Basquet. El compañero Manuel Gabbin, acampado el presidente el compañero Dipño, su turnedino. Aplausos. El compañero diferentes uno de transporte Los diversos Humanos y los culturales. Recidentali un compañeroят, el compañero hicueller, el compañero obtainaki muita gente. ays y Wilma Caball знato al compañero�� bastantes ensayunamos los primeros coaches. El compañero Mario Lombi. Distinto abogado titular, el compañero Mario Guarnieri. Distinto abogado titular, la compañera Claudia Alegre. Distinto abogado titular, el compañero Daniel Pedro Moya. Octavo abogado titular, la compañera Claudia Borràs. Distinto abogado titular, la compañera Claudia Alegre. 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 Luchando contra la represión, haciendo buenas desde los años, dando la vida constante. Luchando contra la represión, haciendo buenas desde los años, dando la vida constante. Luchando contra la represión, haciendo buenas desde los años, dando la vida constante. Luchando contra la represión, haciendo buenas desde los años, dando la vida constante. Luchando contra la represión, haciendo buenas desde los años, dando la vida constante. Luchando contra la represión, haciendo buenas desde los años, dando la vida constante. Luchando contra la represión, haciendo buenas desde los años, dando la vida constante. ¡Ale! 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 El peronismo! ¡Ale! 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 ¡Ale!